Sin más, yo les cuento que seleccione este paper, que es un paper presentado por Haber, que tiene una gran importancia, que lo vamos a ver, pero antes, como soy el primer orador me gustaría que hagamos una pequeña revisión acerca de los papers en general y toda esta información que nos inunda a diario. Nosotros no elegimos muchas veces leer un paper solamente por una cuestión de placer o de curiosidad como dice en la diapositiva, sino que hay muchos motivos que nos llevan, por ejemplo, a acceder a esta información como la elaboración de un trabajo científico, una tesis, algún ensayo, solamente para evaluar la validez de un trabajo o una nueva intervención, como puede ser que sea un nuevo medicamento, para realizar estudios y actualizaciones. Mucha gente le gusta mantenerse actualizada a través de la lectura y, bueno, la curiosidad que hay gente que inclusive lee papers de otras especialidades, pero estos son algunos de los motivos. Hay muchos otros motivos, pero es bueno un poco sistematizarlo. Cuando uno va a PAPMED, se encuentra con una serie de formatos que no vamos a describir a cada uno, pero uno puede ver que los papers pueden representar estudios clínicos, pueden representar meta-análisis o estudios randomizados controlados. Nosotros, cuando utilizamos mucho en la práctica clínica, leer los reviews o revisiones donde un autor revisa toda la actualidad de un tema o hace una revisión sistemática para poder llegar a una conclusión que permita modificar muchas veces la forma que nosotros encaramos una práctica profesional. Entonces, modificar nuestras prácticas. Pero el primer tema es tener en cuenta que uno está realizando algo siguiendo un sentido. Entonces, cuando uno se acerca a un paper o empieza a leer un paper, siempre hay que tener en cuenta qué criterio lo hace relevante este paper para nosotros. No es lectura de literatura, entonces muchas veces nosotros iniciamos la lectura de un paper y a lo largo de esta lectura que realizamos sistemática lo abandonamos porque no consideramos que cumple ciertos criterios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cada vez más es exigente, exigentes en cuanto al contenido de estos papers, ya que el tiempo que disponemos es muy limitado y la cantidad de papers que hace unos años eran 160.000 en las neurociencias que se publicaban anualmente, hacen que sea imposible mantenerse actualizado leyendo todo. Entonces, uno tiene que discriminar, tiene que tratar de determinar qué es lo importante para leer. Cuando nosotros buscamos los papers, ya con el título del paper, que uno lo hace en una búsqueda a través de PubMed o de Medline, ya tiene una serie de datos. Por ejemplo, muchas veces sabemos qué se estudió, o por ejemplo, en este caso, el trauma y la psicosis en la infancia. Después vemos qué tipo de estudio es, acá es un estudio prospectivo de corte. Y también vemos un poco todo el, digamos, el contexto, no solamente en el cual uno desarrolla este paper, sino en dónde está inmerso este paper. Está en un grupo de papers de esta especialidad, y entonces uno ya tiene una serie de datos que pueden hacer que no nos acerquemos y que lo filtremos a este paper inicialmente. Cuando uno toma el abstract, que es el segundo paso, donde yo me acerco a un abstract, donde voy a obtener información que me va a ser relevante para ver si este paper lo voy a leer o no. Entonces, en los abstracts, en general, pueden tener muchas estructuras. Vamos a ver una estructura típica, que es la que presenta objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Esta es una típica publicación de un estudio científico, en donde en el objetivo sabemos por qué, por qué se estudió y cuál era el sentido de realizar este estudio. El cómo nos lo da el método, que muchas veces nos muestra los aspectos técnicos que utilizó el autor para realizar esto y llevarlo a cabo para obtener resultados que sean pertinentes. El método del estudio, y acá tiene que ver con los aspectos ya específicos, los datos que se buscaban, qué se encontró en los resultados, con, por ejemplo, todos los datos que a veces inclusive incluyen datos de otros estudios, pero que son relevantes o pertinentes a lo que uno ve en este estudio, y las conclusiones donde uno va a obtener la información y el mensaje principal de este paper. Entonces, cuando uno ve este abstract y se acerca a través del abstract a este formato, uno ya puede tomar una decisión si este paper vale la pena leerlo o ya es suficiente. Acá vemos la estructura típica de un paper donde uno puede acercarse y leer el título, el abstract, la introducción, perdón, los métodos, los resultados y la discusión. Cada uno de estos elementos tiene un aspecto técnico, un aspecto de contenido que nos permite ya obtener información y poder en cualquier momento de lo que estamos estudiando decirnos, bueno, este paper no va a ser importante. Y tenemos que saber que de acuerdo al sentido que nosotros usemos para leer un paper es lo que vamos a leer. Es decir, esto no es literatura, no estamos leyendo a Borges donde uno va haciendo una secuencia desde la primera página hasta la última, sino que en realidad nosotros estamos cuestionando y estamos partiendo con la idea de que en cualquier momento vamos a tener que abandonar la lectura. Entonces vamos a no requerir leer la otra parte del paper. Entonces, con esta estructura nosotros navegamos. Cuando nosotros vamos haciendo un trabajo de investigación, hay una gran diferencia entre los que empiezan con la investigación, los que llamamos investigadores juniors, y los que ya tienen mucha experiencia en cómo leen. La lectura del abstract va a ser encarado y va a ser la información que buscan ambos. Y ahí uno sabe si va a descartar o no el paper. Y muchas veces las figuras y las tablas son muy buscadas porque el investigador junior aprende en base a lo que va viendo a determinar la validez de ese paper. Nosotros, cuando arrancamos como investigadores, tratamos de ver cuáles son los hallazgos claves y evaluar cómo, qué relación hay entre tablas y figuras desde un aspecto técnico. Mientras que los autores seniors ya ven el panorama mucho más globalmente y les interesa más bien qué fue lo que buscaron, cómo lo buscaron y cuáles fueron los resultados que obtuvieron los investigadores. Entonces, realmente, el enfoque es un poco más global y requiere mucho menos lectura porque aprenden mucho más rápido a determinar y discriminar. Nosotros tenemos, en general, dos formas de lectura que una es la lectura lineal que es la que figura abajo donde uno arranca con la introducción, lee los métodos, los resultados y la discusión, pero esto suele ser, o sea, lleva más tiempo, obviamente, y se usa como aproximación cuando uno ve un tema que lo conoce mucho, aunque no lo conoce mucho, que es muy complejo y que realmente prefiere ir paso a paso y no perderse a lo largo del tiempo. Ahora, si es un tema familiar, obviamente, no hace falta hacer esto. Entonces, cuando uno encara uno de estos papers, la lectura del título y el abstract es lo esencial y que nos abre la puerta si vamos a encarar esto con forma más importante, la lectura del primer, del último párrafo de la introducción nos permite encontrar generalmente la pregunta principal y la hipótesis, después se fijan en las tablas para ver realmente qué hallazgos hubo hasta este momento, si continúa siendo importante, se va a la primera parte de la discusión donde hay un resumen de los hallazgos y después, bueno, si esto sigue siendo importante, se suele encarar el método para entender cómo se estudió y si es un método válido y no criticable, se puede ir a los resultados y ver qué sentido tienen estos resultados. O sea, realmente, este esquema es un esquema de lectura que se enseña en las universidades de Estados Unidos y de Inglaterra también para no perder tiempo muchas veces en muchos papers que cuando uno llega al final se da cuenta que la conclusión nos dice no hubo ningún hallazgo, entonces uno va haciendo estos saltos. Uno de los métodos utilizados se llama el enfoque de tres pasos de Kesha. Eso es una forma de digerir y de analizar el paper muy profundamente. Pero el método de Kesha se basa primero en establecer que sea un paper importante o un paper relevante. Entonces, se plantea leer el título y el abstract y la introducción, después, muy rápidamente, leer los encabezados de sección y subsección, mirar la sección de resultados, las conclusiones y las referencias y ver en estas referencias cuántas son las que uno ya conoce o que al elaborar el trabajo ya se ha encontrado con estas referencias y es una forma de leerlo superficialmente al paper y ver realmente si uno ya lo critica y lo considera un paper que no tenga esa validez normalmente uno tarda 5 a 10 minutos en este tipo de lectura y el paper en caso de que no sea relevante es abandonado inmediatamente. Cuando uno va leyendo en esta etapa hay 5 cuestiones que uno tiene que tratar de saber. Primero, qué tipo de, digamos, la lectura de la izquierda es nada más que cómo va siguiendo la secuencia, que cada una de estas cosas represente a esto. Pero uno tiene que saber qué tipo de paper estoy leyendo, es una revisión, es un estudio clínico, es un paper de un estudio randomizado. ¿Con qué papers se relaciona? ¿Es un paper importante dentro del campo? ¿Es un paper aislado? ¿Es el primer paper que se hace de algo? ¿Es correcto lo que asume la conclusión tiene que ver con lo que leí, con el título, con el abstract? ¿En qué contribuye el campo? ¿Es algo que me afirma algo que yo ya conozco, introduce algo nuevo? Y por último, si está realmente bien correcto. Entonces, estas 5C son un criterio de si vale la pena seguir leyendo. Obviamente que hay algunos factores que tampoco son abordados por el autor, pero tiene que ver que con uno a veces leyendo las limitaciones o leyendo las afiliaciones del autor, también uno sabe si puede haber algún tipo de compromiso con que lo haga presentar la información parcializada o alguna sugerencia de que el autor no llegue a los datos correctos. Entonces, las primeras y las últimas líneas de la introducción nos sirven para tener una idea del contexto y las contribuciones realizadas por el estudio. Así que realmente son ciertos puntos que uno aprende con la práctica a localizar y leer. Y acá están los 3 pasos. El primer paso es un paso rápido que es una lectura a vuelo de pájaro donde uno mira y va a cosas pero ignora los detalles, los pasa por el lado y ver realmente críticamente si vale la pena o no. En la segunda etapa uno explica, trata de explicar y poner con sus propias palabras qué es lo que uno hace, descomponer las partes más complicadas en pequeños pedazos de información, leer activamente, no solamente leer digamos en voz alta sino que ir tomando notas, hacer pequeños resúmenes, en el caso personal lo que yo suelo hacer en esta etapa es hacer los slides, cuando uno lee esta parte y va realizando el análisis del estudio elaborando las diapositivas uno tiene que sistematizar esto y me sirve para una próxima presentación dejarla ya a la diapositiva hecha. Y el tercer paso es cuando realmente uno demuestra la comprensión del estudio porque en realidad lo que tratamos de hacer es decir bueno yo también haría lo mismo con este paper realmente la información que tiene es sustanciosa es válida me sirve para hacer algo qué haría yo cómo lo haría y realmente esto nos lleva a comprender y plantear cómo haríamos nosotros mismos este paper entonces estos tres pasos no lo hacemos en todos los papers esto se hace en los papers que uno considera realmente importantes entonces es como la puerta de entrada a este curso es donde uno como uno va a realizar la lectura de estos papers que de acuerdo a otras a otros autores digamos que son referentes en el tema de los trastornos afectivos lo voy a considerar por eso importante el paper que yo voy a seleccionar pertenece a un grupo de papers acá está el contexto donde se plantea una metodología y se realiza una crítica a la práctica ellos plantean la recuperación funcional en el trastorno depresivo mayor y hacen foco en una forma de tratar de enfrentar al trastorno depresivo mayor que lo llaman el early optimized treatment o tratamiento optimizado temprano de la